A pesar de que es obligación de la administración municipal que dirige Aquiles Reyes Quirós, el mantenimiento del boulevard que se ubica en la carretera federal Villahermosa Frontera desde la subestación de la Comisión Federal de Electricidad hasta la Glorieta La Malinche, trabajadores de la SCT Federal que estaban realizando trabajos de bachillo y limpieza de guarniciones en este boulevard revelaron que su dependencia los mandató a realizar estas labores aunque no eran de su injerencia para ofrecer una arteria vial en buenas condiciones para los conductores que a diario transitan por esta vía de comunicación con tal de que no sufran algún tipo de accidente, así lo afirmó Saúl Cárdenas Montejo, sobreestante de la SCT Federal quien dijo que desafortunadamente este boulevard está olvidado por las autoridades municipales. Hay un motivo, este con jamás, si usted se da cuenta, este boulevard está totalmente abandonado, claro, esto pertenece al Ayuntamiento Constitucional de Centro, no a la SCT, la SCT se lo entregó al Ayuntamiento, le entregó desde la Comisión Federal hasta la Malinche y le entregó dos kilómetros para que el Ayuntamiento le dé el mantenimiento a todo lo que es el boulevard. Fíjate cómo está, lo tiene abandonado el Presidente Municipal, el Ayuntamiento Constitucional le debe dar mantenimiento al tramo desde la Comisión hasta la Malinche. ¿Desde cuándo se le dio esto a las autoridades municipales más o menos? Esto tiene más de 3 o 4 años, 4 años que pasó al Ayuntamiento, así es. ¿Y entonces como que dice usted, ahorita le están haciendo el favor de...? Para que no se vean muy feos los baches, pues, de parte de la SCT. De parte de la SCT, así es. Ellos son los que deben de darle el mantenimiento, tanto de guarniciones, limpieza, bacheo, todo lo que es. Usted nos platicaba que aparte de este bache enorme que están reparando, había otro que repararon, ¿no? Exactamente, ahí por la funda chiquita y se sacaron varios baches, varios, varios. ¿Como cuántos más o menos sacaron ahí ustedes? Ahí llegamos como 6 baches el lunes. El lunes. Así de grande como este. ¿Y van a reparar otros más adelante? Sí, vamos adelante todo lo que haya sobre el boulevard. Saúl Cárdenas, Montejo, sobrestante de la SCT. Nuestras noticias.